Eso Toko se aprovechó para decirle Quiero estar contigo ¿Qué estás diciendo? Toko no se aprovechó de yo Ay no Qué incómodo Por eso yo te rechacé cuando invitarse con tus papás Qué incómodo Porque estábamos recién saliendo Todavía no era el momento Hay un contexto atrás y yo no lo voy a decir Por tu propio bienestar La besé por última vez Porque amigos Literalmente sus besos eran Mi debilidad Te entiendo Una palabra Mi opinión de la chica es una peta Hola nuevamente un nuevo programa De Yuri Flanes El capítulo 2 De este programa No sería el 1 El otro fue piloto El oficial capítulo 1 De Yuri Flanes En el cual hablamos Completamente sobre Yuri En este podcast Y una vez más estoy Muy agradecida Y complacida Y enamorada De que esté acompañándome No es necesario Me gusta decirlo Que esté acompañada por Ibidez Hola ¿Qué tal? Ibidez Como siempre Ella de pocas palabras Pero Cuando se habla de Yuri No nadie la para Ya bueno Para iniciar el programa Tenemos Muchos temas De qué hablar Pero vamos a A un poco De remordimiento De mi parte Por haber hecho Compras impulsivas Este mes Y que me va a pasar Factura En una semana No sé No sé qué opinas De eso Disculpa Por haber comprado Impulsivamente Muchos Yuri O sea que no O sea tú trabajas Tú tienes tu derecho A comprar tus cositas Tienes mi derecho Y hay muchos todavía Que están viniendo He hecho pedidos De Japón Que se espera Y que se pueda dar De una manera Para los que están Viendo el programa Puedan tenerlo Con un sorteito Entre nosotras Y entre los que he comprado Este mes Están Huyamos Juntas Está Liberation Está La luna En una noche De lluvia Está Me enamoré De una villana Las novelas Y Y un tomo extra Si no me Ah de Sirius Sirius Son mangas Que ya En español Por las Por Distrito Manga Por muchas editoriales Que vamos a ir comentando En la sección Aquí Y también En el canal Cuéntame Que has hecho En tu mes Me puedes decir Porque ya Después de un mes Estamos sacando El programa número uno Y dijimos que iba a ser Una semana Si es que estábamos Bueno Yo más que no Estoy atareada Con estudios Trabajos Y el tiempo Es muy corto A pesar Que vivimos Juntas Si A pesar Es que O sea Armar todo esto No es fácil Si Tomas tus Dos horas Dos horas Me tomo Todavía Y Y es complicado Pero 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 Eso no quiere decir Que el programa Se va a ir Va a continuar Y se hace Y se hace Con mucho Amor Y todo Lo que Se pueda Así que Nos gustaría Que también Nos puedan Apoyar Ya saben Con likes Comentarios Y compartir A todas las personas Que les gusta El Yuri Y son fans De este género Por completo Entonces Vamos con el tema Del día El tema Del día ¿Cómo han tratado El tema De la Homosexualidad? En este caso Lesbianismo Bisexualidad Bueno De mujeres En los animes En los manguas Mangas ¿Cómo ha tratado? Si es real O no ¿Por qué viene Este tema? Porque justamente Hace poco Leímos Liberation Y es Este de acá Que es Un tomo Un tomito Acá está Acá está Es un tomo Y Como saben A Ivy Le gustan Los temas Más reales No escolares Bueno Escolares Puede ser real También ¿No? Claro A mí me gusta más Lo que no se trata De escolares Porque será Porque ya no sé Escolar Ya no es escolar Es de la verdad Ya no es escolar Pero no No quiero decir De que escolares No sea real No, no Ah, verdad Es error mío De decir No es que sea Si no es que le gusta Más de su época Hay que decirlo Adición Bueno Estoy grande Pero ya estoy grande Es más de su época Que le gusta Yo aún Sueño con las escolares La verdad En el sentido De que me gusta La historia Son cuestiones de gustos Claro Entre gustos Y todo Así que por eso Yo sabía que ese manga Le iba a gustar Y por suerte Solo es un tomo En un tomo Termina todo Muy bonito Muy bonito Porque aquí se ve Bastante Como en el trabajo Ven Las relaciones Homosexuales Justo ahí podemos Tratar un tema Realmente ¿Cómo ocurre aquí? Y mayor Y mayormente Sucede Lo que dicen acá O sea No todos Tienen esa mentalidad Abierta Para aceptar Algo diferente ¿No? Y siempre Escuchas Cuchicheos De que Tal fulanita Está saliendo Con otra fulanita Y a veces Como que te psicosea Todo eso Del que Va a pensar Los demás Por eso es que Quieres ocultarlo Claro Y sobre todo Eso en Japón Bueno Los mangas Que vemos Siempre es Y yo creo Que lo que más Te aterra Es que llegue A oídos De tu jefe Y no le guste Y te despida Lo típico Y eso sí pasó En Liberation Pero ahora En el tema Por ejemplo Comparando What was the fox Ahí Bueno Pues ahí La jefa La jefa Es la que La que La manda más Entonces No tiene ese temor A que Que él va a decir Su superior Porque su superior Es su Su ex Creo Claro No te metas Con el ex Es tu superior Ay niña Si no lo vas a ver Toda la vida Pero sí Eso también ocurre En Gap Sí Claro Con el jefe Con el subordinado Claro Pero no había No había nada mal Es la jefa suprema Así que no No había Ese temor A que va a decir El temor Era ir con su familia Con la abuela Bueno Ya más ratito Hablamos Claro Claro Pero eso también O sea Aparte del trabajo Bueno aquí en Latinoamérica Sí ocurre Creo que las personas No tienen De ley Yo soy una Aún no estoy No estoy por todos lados Que soy Soy O sea Porque aún hay un poco De Ese miedo De la sociedad ¿No? Ese Como que este No O sea Ese choque Que puede haber Con la Con la sociedad De Sobre esos temas Pues Es delicado Que sí Me van a despedir Sí Puede ser O también Que tal si saben Mis otros familiares Que soy así Eso Que van a juzgar A toda mi familia Mis padres O sea También piensas en tus papás Que tal si se entera Que va a pensar Y solamente Sobre eso De los papás No mucho se trata O sea No mucho tratan En los mangas O en los mangas Sobre cómo reaccionan Los padres No Pocos Pocos Y pero no le da Mucha cavidad A algunos Porque Hay unas partes Donde dicen Sabes qué Y tal tal Y como que no le dan Mucha bola Pero hay otros Que sí Le dan sus capitulitos ¿Te acuerdas de Lili? De Lili 2 Fue todavía Un narco Completamente De la mamá Que la mamá La separaba Que no Te voy a mandar A otro lado Y la separó La separaron Por casi Este Creo dos años Que pasaron Y cuando ya fue mayor Recién se pudo ir Reencontrar Sí Fue muy bonito Es bonito Cuando Este Ese obstáculo Lo superan Como que eso hace más fuerte Claro Hace la unión más fuerte El sentimiento Corroborando Que las dos personas Tengan casi la misma edad Por favor Sí Porque ahorita Ya justo Ya hay un tema Ahí en TikTok Oye Eso es otro tema Hay que cuidarlo Tienen que tener Una edad razonable Entre las dos personas No No normalizar Lo Que es Lo incorrecto Claro No En cuestiones de edades Estamos hablando Claro Volvemos a un escolar Con Con un adulto No Que hay manga yuri Así Por si acaso Pero eso sí No pasa Hay manga yuri Pero eso vamos a leer Otro tema En manga yuri Tóxico Moralmente Otro tema Vamos a hablar Eso Pero en cuestión De papás También hay otro Que me he acordado De Citrus Yuzu Yuzu se sienta Con su mamá Y le dice Ah y le dice Claro La verdad Tengo que conversar Que Que me Estoy enamorada Que es incorrecto Pero la mamá La escuchó Siempre Te escucho La mamá Siempre ha sido Muy Comprensiva Y eso es lo que me gustaba De la mamá Yuzu No sé si Si te acuerdas Acá No No En ese tomo no está Ay justo tengo ahí Creo que sí me acuerdo Claro Y llora Y todavía la La abraza Dice que la quiero La quiere Y más bien es feliz Con las dos Eso fue muy bonito O sea Fue una conversación Madre a hija Muy reconfortante Muy reconfortante Yo me quedé las ganas De ver eso en Yagate No parece No parece Bueno pero Terminó en que Las dos viven juntas Viven juntas No bueno Quieren vivir Planes de vivir juntas No 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 La una está estudiando Actuación Actuación Y la otra No sé qué Universidad Universidad Pero claro No es que le digan Ah pero su hermana Rey sí se enteró La hermana de Los hermanos Es más fácil Que acepte Mayormente Los hermanos Son más fácil Fácil Los papás Son lo más complicado Y son de otra Claro Hay casos distintos Como The Heartstopper Que justo me acabo de acordar De que ese hermano Era el malo Bueno Ese es Yaoy Pero es que En general En general En general Otro manga Que haya tratado así Bueno De vida real Bueno yo creo que Todos los mangas De los padres De los padres De los padres Que aparezcan los padres Por ejemplo Este de Liberation También O sea Claro Ellos sí son Los señores tradicionales La parte de Reika La parte de De ella Ah sí De ellas ¿Cómo se llama? Reika Sí Ella sí Fue más tajante Hasta el matrimonio Simbólico Sus padres No fueron Pero su mamá Como que le envió Una florcita Sí La mamá Fue más Comprensiva De alguna manera Lo entendió De pocos Siempre Siempre es de pocos Tienen que darse De la idea Y acostumbrarse Y aceptarlo Pues que ¿Qué le queda? Bueno no es que Esté mal Pero Las personas Mayormente que son De otras épocas Tienen que hacerse De la idea Primero Para luego Aceptar Es otra generación Claro es otra generación Otra mentalidad Entonces No les queda de otra Pues o sea Es como que Que en unos años También nosotras Vamos a aceptar Otros tipos De relaciones Que nos vendrá El futuro Claro Pues no sabemos No sabemos Bueno en cambio De los padres De la otra De lentes Ay así ¿Cómo se llama? Búscale Búscale Acá en el primer capítulo Esto en la primera hoja En la primera hoja Nada más Hola soy Ah cierto Ella dice Hola soy ¿No? Y ya Mío Tengo Mi edad Pucha Pero no Hay en la siguiente página De esta Mío Ya mío Mío Sí mío Ya Mío 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 Sus padres Fueron más Sí Muy lindos Siempre Decían Yo ya lo sabía Tenía esa intuición Porque no tenía Un contacto con hombres Bueno Eso Más adelante Mi hermana lo dijo Lo mencionó Sí Ella lo dijo Primero Tenía miedo Ah ya sé Porque Es que hubo un problema No No Sino que A ella al inicio No le gustaban Los hombres Sentía más atracción Con las mujeres No no Pero tuvo Pero Para aparentar Tuvo un noviecito Intentó Tener Relaciones Íntimas Con él Pero El hombre fue muy brusco Prácticamente la vi Ella no quiso Técnicamente Entonces de ahí Tuvo como un Trauma Por eso es que Se sentía como que Se paralizaba Cada vez que un hombre Se le acercaba mucho Y toda esa vaina Es obvio Porque es imbécil Es un imbécil Ah sí Obvio ¿Cómo lo van a obligar así? O sea Prácticamente fue violación Eso sí Fue violación En cambio el otro chico Que luego apareció Digamos que la chica Está en eso ¿No? Entre cuál de los dos Y digamos ese chico El otro Sí está Era mejor Me hace recordar También Andrés es otra Ah Sí, sí, sí Que el chico Buenito Bien lindo Pero no es pues Pero no es No es Otro tema A ver Otro que sea así real Otro de los mangas Es Bueno Ese luego te voy a hablar Porque este te tengo que recomendar Así que no voy a tocar el tema de este Pero en cuanto a los animes Tú has visto Los animes ¿Qué han tratado temas de padres O temas reales actualmente? ¿Actualmente? Claro O sea Han hablado Es que todo es Te quiero Me gustas Y se besan Y nunca se ve Cómo la sociedad Los puede tratar En el anime No ha habido pues O sea Citrus Fue hasta cierta parte Y nadie dijo nada Y todas las compañeras Normal Porque son compañeras Yagate tampoco Kanazuki no mico Peores Magi y robots Strandberry Panic Tampoco Pero es que Si te das cuenta La mayoría de los Yuris Animes Yo creo que la mayoría Son de escolares Pues sí Ya pues entonces ¿Qué se puede decir ahí? No sé Yo pensé que los padres Afuera tal vez O de trabajo O en la calle Solo le he visto En Magua O sea Por eso es que No podría decirte Pues sí Estoy pensando Estoy Pasando toda mi enciclopedia Como Raven Acá Acá Un Un meme de Man Animes ¿Verdad? Pues Yo creo que En la etapa Escolar Es Como todos son De la misma generación Como que le da Un poco más De De aceptación Pues no No hay Claro Ahí el único Digamos ¿Cómo decirlo? El que le dijo Palabras así Como que la sociedad No te va a aceptar Cuando está con otra mujer Fue La de Nesosotra Ve el pata De cabello plateado Porque no aceptaba Y Kusuku Poshi No 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 Ah Ahorita El que he visto Y que tú también has visto Es que el primer anime Que para mí Realmente es el primer anime Que habla directamente De homosexualidad Es de la villana Cuando en el capítulo 3 Se sientan y se dice ¿Eres homosexual o no? Ah sí Abiertamente Fue directo Fue directo ¿Eres homosexual o no? Y con este tema Con este hincapié Y este Esta frase Pasamos al tema De me enamoré de la villana Oh Los anime de la temporada Supongo Bueno El que más se ha hablado Es me enamoré de la villana Tuvo un buen inicio Lo acepto Está teniendo un buen inicio El que ahorita Se está poniendo un poco También haciéndole competencias De la vampirita Que no lo has visto Ajá El otro Te voy a hacer ver Y vamos a comentar ese anime Porque mal no está Ya se puso bueno ¿Pero es Yuri? ¡Claro! ¿Cómo Yuri no va a ser? ¡Yuri! Así Es Yuri El editorial O el creador dijo Es Yuri Sí Ah ya Entonces Tengo que verla Por Dios Todo el mundo quiere a Comari Y se pone Calata En la cama de ella Pero es Yuri Te esperé Comari Y así Calata Ya pues Así que no es Pero hay chape Ah no Es que los dos Este Este Come up Esta vez Todo se fue a A que Es más de comedia Los dos animes Yuri Y de la temporada Ah ya El que me está diciendo El que me está diciendo Los dos Claro Mi villana también es comedia ¿Sí o no? Ya pues por eso Vamos más por ese lado De esta temporada Ya Entonces Hablemos con Me enamoré la villana Impresiones ¿Qué te parece? Porque ya te hice ver Este es el último capítulo Que tal vez he olvidado Que he dicho Ya Como te estaba diciendo Para gustos y colores Hay muchos Ajá Y últimamente Los isekais Me están llegando La Es que ese es tu problema Por tu trabajo Y así es Por mi trabajo Pero Eh Lo No sé Yo lo veo como una especie De combinación De Harry Potter Con Avatar Por el tema de los De los elementos De las varitas Del poder Del fuego Agua Aire Y viento Ya No He dicho bien Sí Ya Fuego Aire Viento Me estoy mirando algo Aire Fuego Agua Y tierra Tierra Los cuatro Los cuatro Y comedia Como siempre ¿No? De los animus Comedia Sí Solamente que No me llama mucho La atención El hecho de que A ti te encanta A ti sí Pero a mí no Que esté como que Le gusta el rechazo Le gusta el maltrato ¿No? Que le esté diciendo Como acosando a esa persona Gusto Pero todo Tiene un porqué Y no te puedo contar ¿Por qué? Ya tú has leído Toda la historia Ya me he leído Toda la historia Pero de algo Sí Me empatizo Con la protagonista Es que A través de ese rechazo Al mostrar esa sonrisa Pues en realidad Se siente mal Ya se ha acostumbrado A todo eso Entonces Es que técnicamente O lo oculta Piensa que nunca Se va a hacer realidad Sí Por eso es que Ya O sea Esconde esa tristeza Con esa alegría Que sí Maldáteme más Clay Samana Corea Corea ¿No? Pero Sí Alguna vez Yo creo que Hemos sentido Alguna vez Esa sensación De todos Sí Es que Dele Es nuestro primer amor Porque nos van a Bueno No es su primer amor Pero no puede adelantar Pero este El rechazo Pues que Tú sabes De que te va a decir Que no Y en vez de que Te vean como asco Tú prefieres Que todos se rían Y que tú misma Te rías de ti O sea Yo prefiero Mantener el perfil bajo Pero no quieres Estar cerca de esa persona Sí Por eso O sea Prefiero estar En un perfil bajo Como amiga Nada más Pero estar acosándola Y En el anime Todo se dio Es un juego Y se caen No pasa nada No digo No digo No me hagan mucho La atención Esas cosas Por ese tema Ya Se entiende Y se Se acepta Tolero Tu opinión Porque en mi caso Te respeto Te respeto Pero en mi caso Sí me encanta Me encanta Ese dolor Que siente Y cómo trata De salir adelante A pesar de Lo que tú dices De que sabe Que va a ser rechazada Pucha Y me pongo en sus zapatos Yo Yo en un videojuego Tú sabes Mi personaje favorito Que es real todavía Pero no Hay vaina Imagínate Yo estar en un mundo Donde hay vaina Es mi compañera de escuela Obviamente Voy a estar al lado De ella Aunque sé Que el mundo es ficticio Como que yo No me siento parte De ese mundo Por eso yo puedo hacer Lo que quiera Porque yo no me siento Parte de No me siento Como atada A la sociedad De un mundo Que no he crecido Por eso Rey puede tratar Como sea A los príncipes Porque le da igual No es un mundo Me da igual Por eso puede hacer Todo lo que quiera Libremente Imagínate Yo haría todo No la juzgo Yo haría lo mismo Haría lo mismo Pero qué tal Si Si te quedas Para siempre En ese mundo Ya morí pues Ya morí en el otro mundo Voy a estar para siempre ahí Ya pues quiero estar Con ella para siempre Ah pero No me voy a pegar Ni a esto de la sociedad Porque no he crecido En ese mundo Como de la sociedad O sea Esto de que Se me va a cambiar Que debo cambiar Que debo tratar bien A los príncipes Que debo Debo ser recatada Nada Ya fue Ya Yo no he crecido Ahí Eso tampoco me refiero Que sea así Pues no Seis humanos Cualquiera Claro Es que es una época Donde todos están En ese mundo Todos son muy pegados A la sociedad Lo que dicen los padres Yo lo veo de esa manera Por eso yo creo que Rey está muy despegada A la realidad Y por eso dice Voy a hacer lo que quiero Y si mi amor está ahí Yo voy a hacer lo que quiero Con mi amor No me voy a arrepentir De esta vida Porque toda su vida anterior Vivió como una Trabajadora 24-7 Sin vida Si ya he muerto He renacido Con el amor Eso dice En el primer capítulo Claro Es una trabajadora Tipo ¿Cómo se dice? Las oficinistas Godines Creo que dicen en México Que son esclavas del trabajo Y pues se liberó Como era de los zombies También De los zombies se liberó Ah sí Cierto Cierto Ya pues por eso O sea Bueno Yo le comprendo Yo haría eso Tú no harías eso Si vieras a B ¿Quién es B? Catelyn Catelyn ¿No harías eso? Catelyn al costado Contigo Tu compañera de clases Como te digo Preferiría actuar De un perfil bajo Quiero ver cuando la tengas Ahí a tu costado Es que no sé Yo soy Yo soy de que Esa persona me interesa Como que Me pongo más seria No es que Quiera llamar su atención De todas formas Oye mira Existo No Sino que Yo estoy así Pues no Y si se da la oportunidad Que se me acerca Que se me acerque Genial Que emoción Le intereso Por como soy No porque estoy Haciendo un escándalo ¿Sabes? Me hace Me hace recordar Esa escena De un típico Wattpad Esa que inventan Estoy en el concierto De no sé De De Taylor Swift Y estoy leyendo un libro Y Taylor Swift Se interesa a mí Porque estoy leyendo un libro Porque ella no disfruta Mi concierto ¿Quién es? Algo así Algo así Tampoco Tampoco Típico De todo Wattpad Es que es verdad Es una buena idea A mí también me gusta Cuando no están interesadas En mí Son posturas distintas Sí Son posturas Por eso yo Comparto la La iniciativa De Rey Y realmente Para mí Cure es muy linda No sé ¿Qué te parece? No me gustan Los perros rizados Disculpa A mí tampoco A mí tampoco Ojo A mí tampoco No gusta eso De pelo rizado Como que medio Tornado Pero A mí me gusta Su actitud de malita Sí Pero su pelito Como que Ese capítulo Donde se bañó Ajá Se bañó Sí Ay qué hermosa Sí Sí Son gustos A mí también Tengo Yo también Tengo esos gustos Que no me gustan Rulos Pero ahí se le ve Muy bonita Muy bonita Sí Sí Sáquenla Y en cuanto A la actitud Poco a poco Está cediendo Ah sí Sí Hasta la defendió Creo Sí Sí Aunque Lene Su Su Meido Le dice Que no No la defendió Fue por otra cosa Pero Que en el fondo Que en el fondo No la defendió Poco a poco Está aceptando Porque como te dije Es el primer anime Que hablan directamente ¿Eres homosexual? ¿Qué te pareció Eso de que hablaran Directamente? Sorpresivo En ningún anime Han dicho homosexualidad Ni nada Directamente Directamente Porque le preguntaron ¿No? ¿Tú eres homosexual? ¿Ah sí? ¿De frente? ¿Más? Ella Yo creo que sí Yo sí Yo sí Sí No hay problema De hablar eso acá Sí, es la primera vez Que le han preguntado Y todavía hacen un debate De que no es por el género No es que el género No importe A mí me importa Porque tienen que ser mujeres No tienen que ser hombres O sea Como que da un poco De clase Digamos De lo que es realmente Lo homosexual Y cómo lo trata la sociedad Sí Y eso es muy chévere De Ignori Sensei Que lo ha puesto De alguna manera Está poniendo Todo lo que pasa En la sociedad Lo está adaptando A su mundo De Del Isekai Que está Que está ahí ¿No? Por ahora sí Le doy una buena puntuación ¿Tú lo seguirías viendo? Sí Sí, sí Ahí está bien Está como que El anime de temporada Sí, sí En cuanto a la animación Yo sé que a ti te encanta Y tú lo vas a seguir viendo Yo creo que también Voy a seguir viendo Pero ahí Para ti Para pasar el rato A mí me encanta Lunes Una de la tarde Estoy ahí sentada Porque a la una Se sube el Crunchy Rock Yo voy a esperar Que pasen unos Cuatro capítulos más Y para verlo corriendo Que no me gusta verlo Sí, tú tienes que esperar En cuanto a la animación Se están esforzando bastante No es wow La animación Pero Se entiende muy bien La historia Y hace que se comprenda Los diálogos Y todo Realmente No Es una animación Normal Y ya Eh Cuanto a la historia Y la novela Eso ya se va a hablar En un capítulo No, ni en capítulo Voy a hacer un video especial Para comparar Porque la novela El manga Y el anime Hay cosas ahí Distintas Y lo están acortando Un poco Para creo que Toda la primera Novela Lo están animando Espérate nomás Más adelante Que va a aparecer algo Voy a esperar Ok Espera más Para el siguiente tema Mi parte favorita El bloque favorito Convence a Vivi De leer este manga Guay Ya Se supone Que iba a ser Liberation Este de acá Pero cuando se lo dije Así como Practicando Me lo comió En un día No, en unas horas Nada más Dejó de hacer Lo que estaba haciendo Y se lo leyó Todo Todo Me lo devoré Así Todo Que Otro día Vamos a hablar Más también En específico Del manga Que sería bonito Sí, muy bonito Lo recomiendo Bastante Yo también Está en español Es de la Es de la autora Adhanak Kage Y este editorial Ya no existe Es Kodai Una editorial que Murió Con el tiempo Pero Un tomo muy real Inicio Cierre Y perfecto Pero en cambio Iba Como le decía Iba A recomendarle este Pero como ya lo leyó Qué sentido Tiene Así que Aquí le recomiendo Yo lo recomiendo Tú lo recomiendas Ahora yo lo recomiendo Ahora vamos a hablar De otro que también Tengo aquí Y que no lo leyó Porque lo escondí Estamos hablando De Huyamos juntas A ver Ve la portada Y sí No son escolares Ya No son escolares Lo veo Lo veo Sí No son escolares Ya Este es un manga Que tiene tres tomos Ya Es de la editorial Milky Way Que yo la encontré También por pura casualidad Pero Imagina Imagina que Tienes un crush Del colegio Pasaron años Sigues enamorada De la misma Pinche crush Pero pasaron Cositas En el colegio Se agarraron De la manito Por ahí Cosita Ya Piquito Pero acabó el colegio Ah bueno Chao Cosas de colegio Y dice Pero ahí queda ¿No? Nada más chao ¿No? Y ella sigue con su vida Pero años después La reencuentra Ya A punto de casarse Y embarazada No Embarazada No Pues No se puede hacer nada Como que no Y eso es lo que nos cuenta Que como que no va a hacer nada Lo va a hacer Ya Tres tomos De cómo lo hace Ya Y es Es como que no Cómo Cómo Enamorar a una embarazada Esto es No mentira Si no sería mal Pero Es que también hay problemas De tanto De la parte de ella De la La prótese Y la de lentes Que Es introvertida Ya No habla mucho Con las personas Muy tímida Tiene muchas ideas Por dentro Y se limita a hablar En cambio Ella era más Extrovertida Y todo ¿No? Por eso Se dice que consiguió Novia rap Y se habla muchas cosas De ella Y que se va a casar Pero al reencontrarse De nuevo Hola ¿No? Como dice Hola Vamos a tomar un café Ya Y tú ya 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 Vamos a comer un café Y luego en todo el camino Te beso ¿Qué haces tú? ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? Es que me recuerdan Pues no viejos tiempos Pero está Por acaso Sí Está embarazada ¿Cómo va a hacer eso? Que ahí la pregunta Que te va a responder En tres tomos Interesante Y bueno También aparece el tema El pata ¿No? El pata Hay como un conflicto Pero mayormente Para mí Yo lo defino Como descubriendo Tu propia identidad Y el amor A ti misma Porque el chico santo No es Y hay un problema También Hay que ver Y analizar Cómo está El futuro matrimonio De ellos dos Y cómo realmente Se embarazó No No es normal Si fuera un pareja feliz Creo que no se embarazaría Primero y luego Es relativo Pero es Japón En Japón Tú tienes que Casarte Y no te embarazas ¿No? Es Japón O sea Aquí ya Perú Pero es lo normal Sí Pero ya son personas mayores Pues lo que me gusta Es de que Retrata todo eso Recordando sus temas De pequeña Y las mismas preguntas Que tú te haces ¿Por qué hace eso? ¿Por qué viene y me busca Cuando ya no somos nada? ¿Por qué? Ni siquiera fueron algo ¿Ah? ¿Por qué? Siempre venía a buscar O le llamaba Cuando había problemas Con el otro pata ¿De la nada está tranquila? Bueno Me olvidaré Y ¡pum! La busca Ay no Esa vaina no Casi me sucede Pero no No Ella Exacto Esas cosas Por eso yo creo que Este es tu manga Y deberías leerlo Y cuando lo lea Vamos a darle Su opinión de ella Vamos a preguntarle ¿Qué le pareció? Son tres tomitos Y los tres los tengo Para que no digas Los tres los he comprado por ti A su madre Ya bueno Pero creo que también Debes de recomendarme Cosas Escolares Porque tal vez A los No claro Claro que te voy a recomendar Escolares Ahí tengo otro Cuando compre los cinco tomas Te lo voy a dar Porque son cuatro La luna en una noche de lluvia Eso te lo había comentado De la chica sorda Te lo había comentado Te lo había comentado No me comentaste otro Bueno ya Dejámoslo ahí Sí Poco a poco Te voy a estar Recomendando Pero como ya lo tengo Lo puedes leer No tanto para Que no te mates Leyendo en la computadora Y además Poder Recomendar Ediciones De mangas en español De manera legal Porque últimamente Están vendiendo Varios mangas Yuri De manera legal En español Apoyemos lo legal Apoyemos lo legal Y que más editoriales Traigan más Yuri Claro Más Yuri Y eso es lo que yo quiero Y todos queremos Espero que traigan Desde chico El chico El chico que me enamoré No es chico Ah Sí me comentaste Sí sí Ese también me gusta Hay tanto Hay tanto Hay tanto Yuri Y por ver en el mundo Que las editoriales Se tienen que animar Pero bueno Al parecer esta vez Sí te convencí Para leerlo Sí sí Hoy día en la noche Lo leo Sí sí No me vas a hablar En toda la noche Perfecto Entonces hoy día Ganó el Yuri Y ganó Huyamos juntas Espero que al final Quieras casarte Lo que Entonces ¿Qué procede? También tu parte Favorita ¿De qué? Vamos a hablar de Gap Series de Gear Love Gap Gapcito Bueno Es la primera serie De Yuri Que vimos Bueno Yuri Gear Love Ya le llamamos Creo que en series Decirle Yuri Es raro Pero es que Mi idioma Cuando se trata De serie o película Gear Love Ya Gear Love Opiniones Gap Yo creo que Ha sido Una de Las series Más esperadas Que he sentido Que me ansiaba Que la semana Pasara rápido Para poder ver El siguiente capítulo Ya Ha sido pocos Pero es uno De los De las series Que más Me ha tenido Impaciente Tú sabes que A mí no me gusta Esperar Tú sabes que No me gusta Esperar una semana Para ver un capítulo Un capítulo No me gusta No le gusta Para nada Esperar Pero me mostró Los primeros Cuatro capítulos Y me enganchó Pues no O tres O dos No me acuerdo ¿Vimos el primer capítulo? No Me hiciste ver Cuando pasaron Dos capítulos O tres Ay así creo que sí Y ahí como que Ya nos enganchó Aunque al inicio Como estaba medio flojito Pero como que Después ya Empezó a intensificar Eso sí Lo debo recalcar No es hate Es de que Gap Con el tiempo mejoró Porque el primer capítulo En manera de edición Hablando de edición Estaba muy forzado Las actuaciones también Estaban muy Estaban muy coreanizadas Muy coreanizadas La verdad O sea Estaban buscando su estilo ¿Qué es eso? Es la primera serie Gear Love De Tailandia Que lo estaban haciendo Digamos para el mundo Y estaban encontrando Su estilo Su estilo de lenguaje Audiovisual Recién en los primeros capítulos Porque eso de Me acuerdo cuando Le voltó En su Imaginó a Sam ¿No? En el inicio En el inicio Y como que hablaban Y de ahí pum Pam pam Tres veces repetía Pam pam Y eso Para eso Las novelas hindúes también Las ediciones hindúes O sea Al inicio Sí Estaban buscando Su propio lenguaje Y lo encontraron Ya con el tiempo Se volvió tan Esas escenas Que Esas escenas Que repetían Escenas distintas Ya no se veía Ya no se veía Tan a menudo Sino que se centraron Más en la historia Y todas esas notas Ya no O sea Claro Es que eso Yo lo siento Como que quieren Resaltar demasiado La escena Forzadamente O sea Y ya no Y se sintió tan natural Yo con el tiempo Yo lo sentía tan natural Que La historia fluía A su tiempo A su ritmo Sí, sí Y las actuaciones también Sí, han mejorado O sea En la escena de la abuela Eso fue Una actuación Súper actuación O sea Como ya te diría Estas dos se han hecho Ya tienen la química hecha Porque al principio Construían también su química O sea No se les veía así Como que Se les veía un poco duras Porque al principio No estaban acostumbradas Una a la otra Al inicio fue así Pero como que ya Se fueron acostumbrando Una a la otra Y ya la química fluyó Fluyó demasiado bien Muy bien En cuanto a la historia ¿Qué te pareció? Bacán Bacán No Jefe subordinado Típico, ¿no? Si te gustó Wadwod de Fox-Eye Era obvio que te iba a gustar Oye, sí, obviamente Más bien la gente que ha visto Gap Debería ver Wadwod de Fox-Eye Recomendadísimo Porque le va a gustar Si quiere más toxicidad De Fox-Eye Claro Porque ahí sí Bueno, ya Gap Me voy yendo Wadwod de Fox-Eye Pero ya Gap Es que es inevitable comparar Es la misma Es temática El mismo escenario Jefa subordinada Es casi lo mismo Sí Pero No Casi Digo casi No es lo mismo No es tan tóxico Es un poco más florecitas Gap Sí, más florecitas No es tanto remordimiento Ni dolor Y Sam Sobre todo Vemos como Sam y Mon Descubren de su propio lado El amor Ah, sí Claro Sam Yo creo que Por temas De su abuela Por darle Por darle a su abuela Esa satisfacción De que su única nieta Es perfecta Para ella Pues Reprime varios sentimientos Varias Varias cosas Entonces Como que No conoce ¿No? Que es el amor Porque incluso Se Se Va a casar Con una persona Que no siente nada No siente amor Solamente por Complacer a su abuela ¿No? Y eso ¿Sano no es? No conoce No conoce El amor También tenemos a Mon Que tampoco no conoce Porque su amor Lo que sentía por Sam Era Fanatismo Fanatismo Nada más Pero con el pasar De los capítulos Se También Está sintiendo ese amor Hacia una persona real No hacia una persona Que ella misma Ha idealizado Claro Está conociendo a la Sam real Porque sea perfecta No es Sam es bien Muy infantil Sí Muy infantil Era Pero es que no sabía Cómo tratarlo Pues ahí se le doy la No la culpo O sea Es que no sabía Cómo tratar Las personas Porque todo lo ha tenido Siempre Pues Sí Eso Y Mon fue la primera En decirle no A algo Por eso ahí fue como Te digo que siempre Hay un factor Algo No es como que Alguien te da la contra Por eso cuando Si Sam estuviera en un concierto Y Mon estuviera leyendo un libro Tú sigues con eso Es que se me ha quedado 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 O sea Así Algo así Y Somon Porque fue distinta A los que todos Le tenían miedo Ella la enfrentó Claro La enfrentó Y Sam nadie se la había enfrentado Y ya pues De ahí vienen las cositas Y bueno Sam fue la primera Sam Fue la primera De verdad En la que dijo Si te robó Ni es algo así Muerdo tu labio ¿Cómo? ¿No te acuerdas De la escena Donde le dijo Estaban los dos En su casa de Sam No sé Si te equivocas Puedo moverte el labio Y ahí fue donde hubo La primera conexión ¿No te acuerdas? Eso dijo Claro Si es el temor del labio Bueno Fueron entre jueguitos Claro Fue juego Pero primero Lo primero ¿Quién? ¿Qué jefa te va a invitar A su casa A pasar la noche a trabajar? Nunca No hay Salvo de que haya Unas intenciones Debajo Entonces Si tú aceptas Eso Entonces ya estás Acceptando indirectamente Que pase algo más Porque Está en tu casa Es algo más íntimo Son solo las dos Nadie más lo va a saber Entonces En ese aspecto En esos jueguitos Que hay por ahí Porque también me acuerdo Que Sam se está bañando Y la otra está Cantándole O sea Son cosas íntimas Pues que suceden Entre ellas Nada más Nadie más sabe Desde un inicio Sam tuve esas intenciones Mocino ¿Qué jefa me invita A su casa? Yo nunca Tenía una jefa Que me invite a mi casa A su casa Tal vez yo Podría haber dicho A un compañero Hoy ven a mi casa A ensayar Pero Pero temas de trabajo No Y empezamos con los trucos Que hacían Puedes ver Que estoy grabando Ya me está Si estoy grabando Pero no Jefas no Jefas no No Creo que ya demasiado Serían malas intenciones Como tú dices Pero bueno Con el tiempo Las dos se vieron Dando cuenta De los sentimientos Y Cambiando su actitud También Porque Sam Aparte De la infantil Que es Digamos que quería Ser el centro de atención Yo lo veía así Aparte De la infantiliría Infantiliría Infantilidad Que tenía Quería ser el centro de atención Y ni siquiera le daba bola A su A su Prometido Que era prometido Y cuando ya dieron cabida A su relación Sobre todo ahorita La escena que tú dijiste Que dice Esto ya sería Una confesión ¿Por qué me ¿Por qué contigo Me late el corazón? Ah ya Esa escena Le dijo eso Ahí prácticamente Pero ni modo Sabía ¿Cómo no se dio cuenta? Se hubiera dado cuenta No sé ¿Por qué me late contigo? No, no dijo Las dos Pero ahí se dan cuenta Que las dos no están Y después Bueno Cuando Sam Ya sabía Y le dijo Que es su enamorada Y fueron enamoradas A todo el pinche mundo Sam le decía Sí, ella es mi enamorada Sí, ella es mi enamorada Ella es mi enamorada Ella es mi enamorada A todo le decía Al pata le dijo Mon es mi enamorada Vino la otra chica Que estaba interesada en ella Y es mi enamorada O sea, a todo A la otra La competencia Ajá Yo quería que parezca más ella ¿Te gustaba? Es que su papel era muy Como que quería separarlas O algo Porque dijo Yo quiero que tu trabajador Este en mi empresa O algo así Claro Y luego le dice ¿Por qué no nos juntamos A otro lado? Sam le insinúa O sea, como que quería meterse ahí Quiere un trío Yo creo que tiene un trío No creo que vaya de ese lado No lo sé Pero me hubiese gustado más Que le metieran más Bueno, que ya Creo que con la abuela es suficiente Pero La abuela es más familiar Social Sí, o sea Yo creo que el único complicado Que hubo en ese En GAP Era la abuela Pues, ¿no? Lo más grande Un obstáculo grande Un obstáculo grande Era la abuela, ¿no? Pero para meterle otro obstáculo Pues, yo creo que ya no Pero está bien Mucho drama, ¿no? Mucho drama Ya sería Como las novelas mexicanas Sino, pendejo Claro, las novelas mexicanas También es ese drama De mucha cosa Pues, pero No, sí Pero eso de que Este Cambian Se muestran tal cual Y cambian su personalidad Con el pasar De Los capítulos De los capítulos Se da Se da ¿No te acuerdas De ese capítulo Cuando Cuando Mon Le tira En la piscina Claro Y Mon le dice Quédate Te ordeno Que te quedes ahí Yo Literal Literal Le lanzamos los calzones ¿No? Yo le lanzamos Este capítulo Toma Toma mi calzón Toma Oye, sí Fue un capitulazo Se puso así como Se puso así seria Quédate ahí ¿No? Y empezó a caminar Como que retadora Despacio A la piscina Claro Como que ella la mandaba Como que ya 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 Chana Capítulo Como se invirtió En los papeles Y eso se demuestra También Cuando Lo hace en su primera vez ¿Quién es la que mandaba? No, al segundo Ya hicieron una vez La segunda vez Que hicieron Mon ya Tuvo más control Ella estaba encima Ella estaba encima Ella está encima Toma el control Toma el control Así de simple Eso es lo que también Me encanta Cuando las que aparentan Que son pinkis Y son bien sumisas Toma el control Ya desde ese capítulo Yo le vi a Mon Diferente A ver ¿Cómo se llama La vida real? Becky Ya A Becky Yo la empecé a ver Diferente No Becky 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 Dios mío Becky Controla Toma mi calma Sí, le lanzamos los calzones No, sí No, gritamos como locas Sí, eran 3 de la mañana Hasta los vecinos se han quejado Y eran 3 de la mañana Sí, se quejó el vecino Sí, los vecinos se han quejado Salía 3 de la mañana el capítulo Qué horror ¿Hay algún clip de haber De cómo gritamos? Sí, sí, lo subí Sí, lo subí No, subiste cuando Las dos estaban Este En la cama Juntas No sabían qué hacer Ay, no me acuerdo Bueno, ya por ahí Supongo que lo verán Ay, ay, ay Ya Ya Ay No, no, ya por ahí estará Pero sí Ahí sí cambió por completo Y se ve que la que pelea más es Mom Sang no tanto Porque se dejaba por su abuela Al final recién hizo su Su cambio De que mi felicidad es Mom Y toda la vaina Claro, se enfrentó a la abuela Al final Cuando ya todo lo estaba cagando Porque estaban separándola O sea que ¿Quién? ¿La abuela? No, la Sam Ah, Sam Es que Sam recién reaccionó Casi muy al final Pero volvió Volvió con la abuela O sea, había dejado Mom Por estar con la abuela Por estar Había estado con la abuela Había decidido la abuela Pero decidió Como que despertó Muy, muy al final Muy al final La abuela Mom ¡Pla! No te acuerdas que Sam Se había ido con la abuela Había dicho Mom, lo siento El hijo con la abuela Pero la abuela le dijo Que mejor Prefiero que Tú escojas su camino Y para que seas feliz Claro, pero o sea Ella nunca tuvo la iniciativa Por sí, pues Por eso, pues Claro, pues Ya, pues Nos perdimos No, pero en qué momento Nos perdimos Bueno, ya No sé Ya, bueno Bueno, y el matrimonio final Espectacular Y hay una pequeña cosa Que tú justamente Has mencionado En la mañana De que cuando Tú quieres a una persona Amas a una persona No vas a permitir Que se separe De su familiar Es verdad Que hay un conflicto Entre ellos Entonces Ahora que Estaba viendo Así una pasadita Gab Mom Jamás Le dijo No le hagas caso A tu abuela No Jamás Jamás le ha dicho eso Entonces Siempre le decía Porque Sam le decía Que voy a hacer esto Por mi abuela Yo no tengo Por mi Está bien Hazlo por tu abuela Ve con ella Las que decían Que se alejen de su abuelo A sus amigas de Sam No le hagas caso A esa vieja Y aléjate Porque son amigos Pero yo me refiero A las parejas Sí, sí Como amor Sí Así que Yo creo que Entre ellas Ha habido una Relación muy sana Al inicio Complicado Porque no sabían El significado Del amor Pero Sí Sí es dable Sí Eso sí Y ahí Verificamos Y confirmamos Que era una relación Y amor sano Sí Era verdadero Era el amor verdadero No tóxico Aunque Fue muy infantil Sam Pero eso Podemos dejar de lado No Porque también Sam habló con sus papás Mira amorcito A Sam No me la llames infantil Sam No sabía No sabía Lo que aquello No sabía Al inicio Se veía muy infantil Pero te digo Que después ya Fue creciendo Y habló con sus papás De mom Claro Como pidiéndole algo Como una especie De permiso O algo No me acuerdo muy bien Pero si habló con él Formal Formal Claro Para poder seguir viendo Y toda la cosa De que ella no sabía Cómo reaccionar al amor ¿Por qué no le entienden a Sam? Soy dura Es que ella nunca supo Lo que es el amor Y toda la vaina Pero fue aprendiendo Eso es bueno Eso es lo bueno Dejó su infantilismo Para madurar Claro Sí Está bien Y justamente ahí Te quería mencionar Y darte la noticia en vivo Las partes de las historias de Sam De sus hermanas Y todo eso Fue un sueño Lo sabía todo Y se levantó sin piernas Se levantó sin piernas Ya está bien Se ha confirmado A través de Twitter De Chao Plano Y la autora de Gap Que se va a hacer Y ya se compró los derechos Para hacer una serie De la hermana de Sam Van a hacer una historia De la hermana de Sam Que murió atropellada La hermana mayor Ella es la mayor, ¿verdad? No, la otra es mayor Sí, porque la del medio Creo que se fugó, ¿no? De la mayor Eran cuatro, ¿eh? Ah, ya De la mayor ¿Pero quién es la mayor? No me acuerdo No me acuerdo Porque si es de la pareja Aleja Pero la mayor Escucha Ahí no escucha La mayor Una historia Va en que Es una profesora Y su alumna Se enamora de ella ¿Qué? Que es una profesora Y su alumna Se enamora de ella No Sí Por eso ¿Dónde los libros son? Han hecho los derechos Para poder hacer Una nueva serie Respecto a la hermana Mayor de Sam Ah, qué bien Ojalá sea la La pareja Bueno No me acuerdo Quién es la hermana mayor Pero Pero se le va a dar Expandiendo la información Cuando tengamos más Espero que sea la otra parejita Pues Esperamos Esperamos Pero de que va a haber Un nuevo Nuevo Chopla No hay Chopla No hay Chopla No hay tantas obras Que todas las van a poner En serie Ya no sería Ok Bueno Entonces siguiendo Con los temas Que sigamos Seguimos Empezamos Con la sección Yuri Casos De la vida Real Intro El Yuri Casos del día de hoy Es un poco largo ¿De quién es? De nuestra estimada Vanessa Dejémoslo ahí No vamos a decir más nombres Vanessa Ya dale Este Y bueno Tú inicias Primera parte Y yo después la sigo Vanessa nos cuenta Lo que me gustaría compartir Es que hace poco Conocí a una chica Llamada Jasmine La conocí en un app De citas En aquel entonces Yo estaba enferma De COVID-19 Por lo que estaba Encerrada en casa Y sin poder hacer mucho Así que hablábamos diario Y conforme pasó el tiempo Mejoré Ya no era un caso De riesgo de contagio Y Jasmine me invitó A salir Por lo que yo acepté Aquel día Estaba muy nerviosa Pues me parecía Una chica muy graciosa Y linda Ok Sigue ¿No? Ya La cita inició Con ir a comer A un lugar muy bonito Y mientras comíamos Hablábamos de cosas Muy cotidianas Es decir De cómo le iba En el trabajo Y a mí En la universidad Ella tenía 27 Y yo 22 5 añitos ¿Estamos bien? Creo que sí ¿No? Sí Ya estamos bien Todavía bien Hasta que empezó A hablarme De su sexo Ya Ya Y por favor Lo peor Que pueden hablar En la primera cita Es de su ex No es viable No es viable Es que significa De que aún Tienes ahí algo Y lo estás saliendo Por el pecho Yo creo que lo habrá Hablado para intercambiar Experiencias también Yo lo hice O para que veas Que tiene experiencia De algo Y se imponga Ah puede ser Puede ser Yo lo hice Y yo lo decía Porque lo extrañaba Ya No lo podía olvidar Al principio No le vi de malo Hasta que comenzó A decirme Que estuvo A punto de casarse Con uno De sus ex Varones Varón Varón No sé cómo Lo vean ustedes Pero en mi opinión En una cita Al menos la primera No se habla de los ex Pero bueno Al final no le di importancia Pues ella me gustaba mucho Igual Ya saber que es vi También es tener cuidado Ya Sí Tú sabes Tú sabes Mucho cuidado Ya casi acabando de comer Me dijo que recién se acordaba Que era cumpleaños De su primo ese día Así que me invitó A que fuéramos un rato Ya que habría fiesta Y alcohol Alcohol Pero ¿Estás rápido Ir a la casa De los familiares? Primos Dice Pero bueno Pero primo Va a estar tu mamá Y tu papá Muy muy rápido Yo le dije que sí Pues pensé que solo serían Su primo Y sus amigos de él Ajá Yo también Bueno Tú piensas eso Pero grave error Al llegar Me llevé la grata sorpresa De que toda la familia estaba Ay yo sigo ahí Sé que toda su familia estaba ahí Desde su primo Ah Sus sobrinos Primos Cuñadas Tías E incluso su mamá Y sus hermanos Ay no Qué incómodo Por eso yo te rechacé Cuando invitarse Con tus papás Qué incómodo Porque estábamos recién saliendo Todavía no era el momento Hay un contexto atrás Y yo no lo voy a decir Ya Por tu propio bienestar Ya Hay un contexto atrás No No Pero si eso estoy en contra de eso Si es primera cita Que te metan En una reunión familia Sí ya sé Pero Que en tu primera cita Te inviten a una reunión familiar No Pues no No juzgase a las personas Que quieren hacer las cosas bien Pero en ese caso era yo Pero ahí no Aquí no Aquí no Aquí no Ya ya Tranquita Ya retomando No 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 Ya Amixes Yo entré en un mini ataque de pánico Porque pues ya me había llevado A conocer a su familia Desde la primera cita Obvio ¿Yo qué? ¿Yo qué tú me voy? O sea que ¿Qué? Yo desaparejo Tú sí Yo te creo capaz de desaparecer Cuando la chica te lleva ahí Ya Yo sí te llevo Pero bueno Ya estábamos ahí No me quedó de otra Que quedarme Sin embargo Era incómodo estar en ese ambiente Puesto que la familia de Yasmín Hablaba de cosas que yo ni al caso O sea Ni como llegar a socializar O conversar Obvio Es la familia Tú eres externa Eres una extraña Eres un bichito Ahí rarito Nunca te han visto Nunca Qué incómodo Por eso he editado bastante Las reuniones familiares De mis salientes Ay qué horror Claro Que no hay nada formal Menos que un año O sea un año Sí mínimo Mínimo Claro Ya entonces Me quedaba un gran tiempo sentada Solo viendo y escuchando De vez en cuando Yasmín se daba cuenta Que me sentía incómoda Y me intentaba hacer la plática Pero a la vez Se distraía Por echar desmadre Con su familia En fin Es muy incómodo eso Demasiado Demasiado Estás partiéndote en dos Con la familia Y con lo que invitaste Yo estoy en eso Porque había veces Hay que aceptarlo De que No sabías la primera vez Cómo interactuar con mi familia Y yo tenía que estar Te hablo un poquito Y hablo Y trataba de encontrar Un tema de conversión Entre ambos Porque ya te conocí a ti Y conocí a mi familia Pero aquí no sabes nada Nada pues nada Nada Bueno bueno Que incómodo De verdad Ya Entonces En fin Sacaron el alcohol Y el alcohol Resoluciona todo Si Con alcohol Todo el mundo son amigos Ya Todos comenzamos a tomar Y pues en eso Nos salimos a fumar Yo solo iba de compañía Porque no me apetecía fumar Al regresarnos Apartamos de su familia Bueno la mayoría Nos quedamos en la sala Con algunos de sus primos Ese fue mi momento favorito Pues ella estaba sentada Platicamos con Platicando conmigo Estaba sentada Platicando con ella Claro los dos a dos Ajá Comenzamos este juego Entre bromitas y coqueteos Ya Yo me animé a tomarle la mano La verdad ya estaba Medio alcoholizada Así que la pena Se me quitó un poquito Así nos mantuvimos un tiempo Y estuvo muy lindo El rato Estaba muy lindo El rato Si 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 Estaba bien Estaba muy bien Estaba mejorando la situación Claro Sin embargo Yo sentía que quería Divertirse con su familia Y decidí irme Como no se llama la rueda Está bien Le dije que iba a pedir Que si me acompañaba A la puerta A esperarlo Pues me despedí de su familia Y salimos a esperar el Uber Sin embargo Mientras esperábamos Mi Uber Sucedió el momento Y pues Nos besamos Carita de Ramón Ay no Y a mi señorista En serio Que me encantó besarla Fue muy tierno Y sentí como tenía Cuidado con mi piercing De labio Pues ella sentía Que me iba a lastimar Pero pues Ni al caso Ya después Hasta me mordí un poquito Eso de besar con piercing Yo nunca me había hecho Yo tampoco Supongo que debe ser Una cosa rara Rara Bien incómoda No sé Gusto es un gusto Bueno Nunca lo he hecho Creo que sí Que sí Yo sé que sí lo hiciste Si no te acuerdas Ah Sí 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 Pero en la lengua creo Rarito Porque podías jugar Depende del lugar Donde está el piercing Del labio nunca Acá no Pero la flaca Con que salía Tenía su piercing acá En la lengua Y jugaba a veces Con su piercing Y como sea Muy divertido Después Hasta me mordió Un poquito Pero bueno Ah no Había intensidad Ah ya había intensidad Al final Me subí al Uber Y me fui Llegué a casa Llegué a casa Y comenzamos a hablar Por Whatsapp Ya síguete Llegué a casa Y comenzamos a hablar Por Whatsapp Todo muy bien La verdad Lo que prosigue Es que nuestros horarios No coincidían Pues ella trabajaba En las mañanas Y mis clases Eran en la tarde La única opción Era vernos Los fines de semana Y eso Y eso Los sábados Nada más Porque yo tenía tareas De la universidad Y ella quería descansar De su trabajo Pero bueno Un día de la madrugada Van a decir Es que soy muy alcohólica Pero pues yo estaba ebria En mi cuarto Tomándome una cerveza No jugamos aquí Por si acaso Todos hemos tomado Alguna vez Yo también tomo A veces mis cervecitas No hay problema Oye sus cócteles Ah yo cócteles Sí 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 Yo estaba ebria Eran como las 3 O 4 de la madrugada Y Yasmín también estaba ebria En casa de su primo Y me dijo Ven a verme Tengo antojo De unos besos Típico Yo conozco a alguien Que hablaba así Ya Bueno En esas épocas En esas épocas No había Uber Pero sí A veces te lo decía Tengo ganas de tus besos Claro Eso nunca falla Nunca falla Nunca falla Tengo ganas de tus besos Y yo encerrada Mi papá no dejaban salir fácilmente Y así me insistió Un buen rato Pues yo estando ebria Me convenció Y estaba dispuesta A tomar un Uber De a las 3 o 4 de la madrugada Sin embargo Ya no había carros A esas horas Y pues al final No fui Me dijo entonces Paso a verte a tu casa El rato de las 11 De la mañana Ah claro Y le dije Bueno Mientras voy a dormir Un rato Para descansar el cuerpo Y pues me desperté Como a las 8 Porque estaba emocionada De que por fin La iba a ver Pues a Mixes Quedé como tonta Porque al final Jamás pasó a verme Y pues ya estaba Resignada de verla La plantó Hasta que me dijo Perdón Es que sigo tomando Pero ahora sí Porque Ahora sí Porque no vienes a verme Sigo aquí con mi primo Ay por favor Ya ya Como que ese primo Pues ahí ven A la doña tonta Que se apuró A su tarea de la universidad Para ir a verla Ay no a Mixes Qué tonta fui Pues llegué Y estaba lloviendo Entonces Fue por Fue por mi paraguas Y me dijo Que estaba en casa De otra prima Que vive cerca O sea no estaba ahí Ya Desgraciada ¿Cómo? Estaba en la casa De otra prima Que vive cerca Pero hay que pasar Con mi primo En lo que se pasa La lluvia Pues nos quedamos Con su primo Ah ya Se quedó a pasar El primo Para esperar Con el primo A la chica O sea no estaba En la casa del primo No pues Estaba de una prima Estaba cerca Ya Pues nos quedamos Con su primo Hasta que después De un rato Llegó un hombre Tocando la puerta Pues Jazmín Así como escucho Que tocaba en la puerta Se metió a un cuarto Y yo me saqué De onda Ya Ah o sea Si fue Ah ya Estaba con Jazmín Si estaba con Jazmín Y su primo Ya O sea ya Un rato habrá ido Y luego un hombre Toca la puerta ¿No? Y Se metió Y Jazmín se metió A su cuarto Y yo me saqué De onda Porque no sabía Que pasaba Y al final El hombre que llegó La esperó un buen rato Sin embargo Ella no salía Se escondía Al final Se cansó de esperar Y se metió Al cuarto Para hablar con ella No supe De qué hablaron Pero después De un pequeño momento Se fue Y después salió Jazmín A decirme Que ese hombre Pensaba que eran novios Pero Ya Ya Yo sigo Que eran novios Pero Que no eran novios Realmente Él pensaba eso Por culpa de su hermano Que los andaba Queriendo juntar Yo la verdad Lo noté sospechoso Pero lo dejé pasar Porque me pasó Un caso parecido Donde un chico Pensó Que estábamos saliendo Cuando apenas Y estábamos Platicando En una fiesta No lo sé Los chicos No creen Bueno Si algunos creen así Pero tienes que darle Una señal Muy No sé Pero eso De que se encierren A hablar solos Es que están Escondiendo algo Claro Pueden haber hablado En la sala Si normal Y además Los chicos No es que Tanto chicos Bueno Sobre todo chicos Tú le tienes que dar Una señal bien clara Para que sepan O crean De que son novios No solo por hablar Muy poco Seguro Ya bueno Nunca me he pasado Bueno No yo tampoco Ya bueno Cuando yo Platicando en una fiesta Cuando yo soy más lesbiana Que nada Pero bueno Me creí la historia del hombre Que no era nada ella Ok Después pasó lo mismo De la otra cita Salimos al patio Y comenzamos a platicar Todo muy bien Estábamos beso y beso Ella calentaba mis manos Porque hacía frío Etcétera Se hizo de noche Y se ofreció a dejarme en mi casa Para todo esto Íbamos con su mamá Ah ya Con los suegris Ya con los suegris Qué buena relación Con su mamá Entonces pues Íbamos las tres En Uber Yasmín tomó mi mano Y así íbamos En todo el camino En eso Se me ocurre Preguntarle a la mamá De Yasmín Qué relación tiene Yasmín Con el hombre Que buscaba Ya La mamá Nunca miente Y te va a decir La verdad Sí La mamá No va a tapar nada Porque piensan Que es una amiga Supuestamente Claro Supuestamente Depende de la mamá O sea Que me dice Que es su novio Uy Cuando escuché eso Mi reflejo Fue soltar su mano Y mirar a Yasmín Yasmín le dijo a su mamá Claro que no No es mi novio Y me comenzó a decir No le creas No es mi novio ¿Por qué me sueltas la mano? Y eso le dijo Enfrente de su mamá Sí Eso también lo dijo Wow Y del tamaño de Shosh Yo solo guardé silencio Y miré hacia afuera del carro Su mamá se reía de la situación Al final me dijo Que no era su novio Que era broma Yo la verdad No le creí Ya nada Y solo me despedí de ambas Bajé del auto Y me metí a mi casa Ya puedes seguir ¿Yo sigo? Sí Ya para no hacerlo más largo Amixes Pues ella me siguió buscando Yo descubrí que si anduvo Con ese hombre Me enojé Y descubrí por otras fuentes Que ella sale con hombres Y mujeres Pero los usa Y después los vota Sin embargo A mí me buscaba Diciendo que me quería Para algo serio Pero yo tenía mucho coraje Que me quiso ver La cara de tonta Así que un día Quedé de verla en un parque La besé por última vez Porque amigos Literalmente Sus besos eran Mi debilidad Te entiendo Amiga Pero pues Era para la despedida Y le dije Que ya no me buscara más Hasta la fecha Me sigue mandando mensajes Para vernos Diciendo que ella Realmente quería Hacer las cosas Bien conmigo Y quería hablar Una vez más Pero la verdad No sé si Deba verla Otra vez O no ¿Ustedes qué opinan? Fui muy tonta Al creerle Todas sus mentiras Debería de volver A verla Esta fue mi historia Perdón Fue algo larga Pero era necesario Contar toda la historia Larguita Un poquito larga Pero muy interesante Está el chisme ¿Qué podemos decir? Pues mira Desde que Se Desde que se esconde Hablar con otra persona O se va a otro lado A hablar celular Sin que tú lo escuches Ya está escondiendo algo Es más que obvio No es de fear Es más que obvio Que está escondiendo algo Ahora También hay que ver El lado de que Se están viendo recién No se están conociendo En persona recién Tú sabes que una persona Detrás de la pantalla Es distinta A la persona Que tú ves en persona 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 Ya Entonces También pues Eh Que Digamos Para las primeras Impresiones Hubo Varias Negativas ¿No? Puntos negativos De parte de ella Una palabra En mi opinión La chica es una pendeja Es una pendeja Bueno Está jugando ¿Qué se cree? Ay Todas las chicas Se mueren por mí Los chicos Voy a jugar con este Con este Con este Bueno 27 años Y está empezando a jugar Bueno Pues Es su manera De ver las cosas Pero si quería hacer Realmente las cosas Bien con ella Yo al día siguiente Nada más que la conozco Y ya quiero hacer las cosas bien Llamo a todos Al todo el ganado Disculpa Ya no me voy a salir Disculpa Estoy en la movida Hola disculpa O sea Mínimo Corto de raíz No que esperar Que te vengan a buscar Acá dice ¿De cuánto tiempo Están hablando Conociéndose? Sí O sea COVID encerrada Ya no era el caso Bueno No dice muy exactitud Pero no creo que Hacía hace un año O sea Yo creo Al día siguiente Conocer a una persona Yo creo Que eso Ahorita En la etapa Que están En ellas Lo que estaban ellas Era en la etapa De conocerse Del gustar Claro No ha habido Ningún momento Donde le diga Quiero ser mi enamorada O sea Algo formal Pero ellas se están besando ¿Qué es esta juventud? Escúchame Escúchame Siempre hay etapas Yo sí Claro Yo estoy de acuerdo De que si tú estás Con alguien Salir con otra persona Ya Es un bien pendejo Pues Claro Es obvio Pero Si tú estás En salido De gustar O sea Estamos saliendo Por ver Vamos a ver Qué pasa Y ya obviamente Ves que hay química Todo ya Pero si ya empezó A decir No contigo es distinto Está bien Está bien Pero ahora Si empieza a decir Que es distinto O sea Si quiere formalizar Genial ¿Por qué no le da Una oportunidad? Pero Pero Escúchame Antes que me tires Hate Antes que me tires Hate Ya Escúchame Pues Con todos los antecedentes Que tienes También hay que Analizar Hay que analizar Si tú quieres En tu vida Una persona Que le gusta Estar con varias personas A la vez Es eso pues Ya Entonces Que le guste Conversar A escondidas Sin que tú Lo escuches Si le gusta Estar en mentiras Todo el tiempo Si tú quieres Una persona Así Adelante Sal con ella Pero si tú no quieres No lo aceptes Así de simple Ya en ese tiempo Que tú ya has estado Conociéndole Esos días Mira que Esa noche Que Ese día que te dijo Que iba a ir en la mañana A las 11 de la mañana Y no fue Y le dice Este Oye ¿Por qué mejor tú no vienes? O sea Ahí en parte No hay esfuerzo De parte de ella Para Para ir a tu casa Por ejemplo Si no Ella quiere Lo facilito Que vengan hacia ella Todo Ya Quiere lo facilito Quiere No quiere hacer ningún esfuerzo Quiere jugar Entonces Ya mediante Esas lógicas Tú Sacas tu conclusión Y tú decides Si quieres estar con esa persona Se nota que es egocentrista Ya pues Si notas eso Excelente Salgo con ella Tal vez Para divertirme Nada más Pero nada serio Nuestra amiga Vanessa Si no había sido Si Vanessa Si Vanesita Quiere algo serio Algo estable No te la recomiendo Cruz No Cruz Obviamente Cruz No No te la recomiendo Muy mal Pero ella dice Luego No que sí Yo quería algo serio Contigo Pero es como te digo Tiene que esforzarse Si realmente quería Claro Si quiere algo serio Que se esfuerce Que demuestre Más que palabras Blah blah Son hechos Las palabras se le lleva el viento Claro Y la pregunta es que dice ¿Fui tonta al creerle Todas sus mentiras? No Nadie es tonta Nadie es tonta Por querer intentar Con alguien Simplemente Es Un poco ingenua Tal vez Es que tú crees En las personas Cuando estás conociéndola Claro Al inicio Al inicio Pero técnicamente Con el tiempo Te vas a dar cuenta Que tipo de persona es Y entra la parte Donde te dije Si depende de ti Si quieres acertar Esa persona en tu vida Depende de ti Opinión personal No Te va a hacer daño Vas a estar pensando De que Este Claro Si quieres divertirte Ya pues Si quieres divertirte Si no te enamoras Ya está Si quieres divertirte Dale Sale con esas flacas Que te invite Que te invite todo Tú no gastes nada Como ella trabaja Tú estudias ya Aprovecha por ese lado Aprovecha el bú Pero es que si realmente Buscas a alguien Eso yo no caría Por diversión Por eso te digo Si tú buscas diversión Excelente Es la persona indicada Esto es donde la escuché En una película Pero si buscas Una relación estable Ella no es la indicada Tendrías que Cerrar libritos Tendrías que bloquearla Tal vez no Pero no darle interés Nada más Es que No es Esa persona No es para Una relación seria Y todavía Bueno No es que juzgo ya Mira yo no juzgo Está bien Todas las personas Pueden alcoholizar Sin ser todo lo que quieran Pero que esté tomando Así que hay que seguir A las 4 de la mañana 11 de la mañana Yo no Ah Para mí me banderita roja O sea Yo puedo alcoholizarme sola Puedo tomar sola En mi casa Y dice que estaba en el primo O en el primo Y luego estaba en la casa De la prima No sabemos eso De verdad O sea 3 de la mañana Se va a salir de la casa Del primo Para ir un rato A hablar con la casa De la casa de la prima Y volver al primo O sea Fue a la casa de la prima Y luego del primo Pudiendo ir A la casa de la flaca De Vanesita Para pasar un rato Con ella No pudo haber hecho Eso mejor que ir A la casa de la prima Para mí nunca estuve En la casa del primo O sea Del primo De la prima Estuve en la casa del primo Espérame en la casa De mi primo Que ahorita He salido un rato De la casa de la prima Nunca estuve en la casa del primo No sé Estaba en otro loco Otro flaco tirando Y de ahí regresó A la casa Al casa de la prima Para Más que obvio Es jugada Sí Me la han hecho Cuantas veces Y eso Eso duele Eso duele Eso es lo peor Caramba Eso es lo peor O sea Es este Quedan en algo Sí voy a ir por ti O sea No sé A las 11 Y tú te quedas esperando Así Tranquilita Ay va a venir Va a venir Y no viene Todavía cuando Tengo que invitar Comidita O hacer tal cosa Y no viene Qué descarada ¿Quién es? Qué descaro Qué descaro Es que lo peor Para mí es que me ilusionen Y que no se cumpla Nunca me gusta eso O sea No me ilusionen Yo emocionada Esperando hacer todas mis cosas Y no vienen O sea Para mí eso ya hay cruz Cruz No me ilusionen Palabra No pues Entonces querida Vanessa ¿Debería volver a verla? No No No, no Si quieres algo serio Es que ya vemos que ella Si quiere algo serio Si de verdad Querías algo bonito Algo de historia No Que querer forjar algo juntas No Algo bonito No Ella está para diversión Y nada más Concentrate tus estudios Termine de ahí Porque está estudiando Y puede ser que busques Alguien contemporáneo A ti Es mucho más fácil Sí De la universidad Sí No, porque Es chivola Tiene 22 años Las mayores a veces Aprovechan un poco De que sean chivolitas Y que Ay, tiene más experiencia Y como que Bueno, sí Hay casos Hay casos Pero bueno No, amiga Vanessa Aléjate Espero que ya lo has hecho Porque esto nos mandaste Hace tiempo Así que Espero que ya estén mejor Ahorita Si estás viendo esto Con los comentarios Disculpamos por seguir las tardes Ay, que sí Es que antes no Ahora sí Trataremos de estar más Más al día Por favor Así que enviarnos Tu historia Si tienes alguna Y coméntalo aquí Y estaremos leyéndonos En el próximo programa También acá hay un correo Que aquí puedes enviar Tus historias No importa Si es larga La vamos a leer Bueno, aquí termina Yuri, caso es la vida real Vamos a los mejores comentarios Del programa pasado Ya Estos son los comentarios De cómo conocieron El Yuri Los mejores comentarios Para nosotros De cómo conocieron El Yuri Yo primera Acá tengo uno Ya De Tatsunokoku Sogaki 7527 Que nombre Acá de sí Dice Me voy a comer Puro spoiler Pero amo Yuri Yo también Yo conocí al Yuri Por una ex novia Me contó sobre Algunas experiencias Con sus amigas Hasta que le dije Oye Pero te gustaba Ese día Se le abrió Una puerta Hasta que llegó A decirme Sí Me gustaba ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué experiencias Con sus amigas? ¿Así son los jóvenes De ahora? Ay señora No sabes nada Bueno Sí me gustaba Y le gustaba El Yuri En el anime Pero mediante Fuimos descubriendo Su forma de pensar Poco a poco Le pude ayudar A aceptar sus sentimientos Aunque seguíamos saliendo Se fijaba En muchas chicas De su escuela O en la calle Saliendo como amigas Después de tanto tiempo Y por ciertas circunstancias Nos separamos Pero el día de hoy Sé que tiene novia Ahora en ese momento Ya me había metido Al mundo Del gel Y por puro gusto Vi más Y más Y más Y luego mangas Ahora no puedo dejar De gritar Como fan girl Cuando los personajes De chicas Se abrazan O toman la mano Te entiendo O una sacrifica Todo por su amiga ¿Sabes? Mientras estaba saliendo Con ella Tomé muchas Ah sí salían Salieron Ah sí salían Pero cuando salían Se fijaban En otras chicas De su escuela Ah no salida Bueno Esa es Experiencia Experimentando Mientras estaba saliendo Con ella Tomé muchas experiencias Sobre las relaciones Homosexuales Y las situaciones Que veía antes Las primeras veces Prefería un Yuri Harsh o morboso Bien cochino Pero el tiempo Me dejó otra forma De verlo Y ahora realmente Todo lo contrario Con el tiempo Supo apreciar Cómo es el Yuri De verdad No es todo morbo Pues sí No es todo morbo ¿Tú tienes alguno? Eso es de ¿Tú tienes alguno? De Yagate Yagate Ya A ver Vamos Otro comentario Ya Dice Encontré el mío A ver Advertencia Mucho texto ¿De quién es? No te preocupes Me encanta leer Ante todo Felicidades por el nuevo proyecto Cynthia Senpai Gracias Panterita 7521 Ay a Panterita Ya Panterita Eh ¿Dónde me quedé? Ya Es verdad Y agradezco Todo el contenido Acerca de este mundillo Que vienes ofreciendo Por todos estos años Viajame siento 17 años Mi primera vez en el Yuri Fue buscando nuevos aires En el romance Yo criticaba Capa y espada Los Shoyos ¿Qué es eso? Típica chica Que le gusta un chico Y que se enamore Que me solían Recomendar mis amigas Estaba harta Del tropo Muchas veces Cliché Que enloquecían A las jóvenes Como solución A este Hartazgo Y de paso Enriquecer mi forma De pensar Era homofóbica Ah Mira Mira Decidí Hacerle caso A una amiga Que era muy Fuyoshi Esos son de Yaoi Yaoi Y que también fue A la que impulsó Este intento De cambiar Mi forma De pensar En el proceso De ver Yaoi Pues No me fune No te preocupes Yo también vi Yaoi No me agrada A mí Yaoi Ah Pero en vida real Le gusta Cállese No me pareció Demasiado interesante Era algo nuevo Sí Y solo veía A los que Me recomendaba Y describían Como lo que Estaba buscando Y no estaba mal Pero esperaba Un subidón O algo así Ya Me parecía Algo Igual No me Lleva mucho La atención Yaoi Y la verdad Sí Disculpan A los Uyoshis Ya Este ¿Dónde están? Llegado Un día Decidí poner Replay Al video De Umaru-chan De animes Que ella veía En esa época Del 2018 Entre los animes Que esperaba Estaba Yagate Kimi Naru Se supongo Que es Yagakimi Sí Entonces Caí en cuenta Que no podía Cambiar totalmente El paradigma En mi cerebro Si no veía La que yo Llamaba La otra cara De la moneda Ya Claramente No son No son opiniones Que se cambian De un día Al otro Y tenía El estúpido Miedo De voltearme Por ver Este tipo De contenido No te preocupes Si te volteas Es que era El destino No te preocupes Ya Este ¿Dónde está? Tenía 14 A esa edad Uno es espejo Uno es pendejo Ah Espejo Pendejo Disculpa Pendejo Entonces Me propuse Verlo Si es que Me aparecía En el menú De capítulos Estrenados El chiste Es que no sabía Qué día Se iba a estrenar Pues al final Sí que apareció Y lo vi Recuerdo que Con la escena Random De toco Declarándose Estuve Mínimo Una hora Sin poder Continuarla Ya Estaba muy nerviosa Me había Enganchado Durísimo Y no hubo Día En que no La viera Regresando Del colegio Por las tardes El anime Acabó Y me dejó Tan mal Que fui Corriendo Al manga Sin entender Mucho Sobre cómo Funcionaba La emisión De capítulos Fue El primer Manga Que leí Activamente Y resulta Que en ese Entonces Se quedó En la parte De más Suspenso Ah Si recuerdo Ese momento Estuve igual Si no estoy Mal Bastante Cerca De la confesión De Yu Si 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 Ya Estaba Tan destrozada Al enterarme Que justo Era cambio De tomo Y que no iba A esperar Solo un mes Sino dos Si no recuerdo Mal Que literalmente Estaba buscando En todo internet Alguna historia Similar Así Sumergiéndome En toda Historia Yuri Que encontraba Para rellenar Ese extenso Hueco Y el resto Es historia Te entiendo Perfectamente Estuve igual Cualquier cosa Para llenar El hueco Al final Obtuve El desarrollo Del personaje Que buscaba Ah Del personaje Que buscaba En mí Y descubrí Que mi problema No era el romance Sino Que soy Homosexual Ok no Me la creí Te lo dije Era el destino Como en todo Género Todo tiene Sus pros Y sus contras Y los clichés A veces Enriquecen Y otras Mandan al diablo La historia Pero Me ayudó A entenderme Mejor Y El Identificarme En muchas cosas Con Yu Me hizo Comprender Que estaba Bien Sentirse De esa forma Sobre el romance Creo que Yu Tenía un problemita De que no sabía Que era el amor Y toda esa Vaya Siempre Y eso Toco Se aprovechó Para decirle Quiero estar contigo Algo así ¿Qué estás diciendo? Toco No se aprovechó De Yu Porque buscaba Alguien Buscaba Alguien Sí Buscaba Alguien Pero que no se enamore Claro Por eso quería Alguien que no supiera El significado Del amor O todas esas vainitas Para poder Hacer lo que quería Pero mi Toco Jamás se aprovecharía Con nadie Bueno Aprovecho el book Pues Bueno sí Ya disculpa Si lo digo mal No quiero hate Por favor Ya Finalizo esto Mandándoles Saludos Desde Lima Oh También De Lima También soy de Lima Esperando con ansias El siguiente capítulo De este podcast Muchas gracias Comentario larguísimo Que a través pudo haber sido Para Yurika ¿Será bien real? Sí Nada Pero muy interesante Muy interesante Realmente Y si queríamos decirlo Realmente Gracias Sí Yagate Kiminaru Creo que Extendió a muchos De ver la realidad Del amor Porque No lo toman Como un amor homosexual Si no O sea al inicio No Si no lo toman Como descubrir Que es el amor Creo que por ahí Experimenta Cosas bien Bien distintas Por eso para mí Me gustó bastante Es un anime Que va a gustar A cualquiera No necesariamente Fanáticos de Yuri Van a venir Solamente porque es Yuri Creo que hay más Sí Para mí es más Yo preferiría que lean El manga Sí El manga Primero Después el ánimo Para verlo Qué bonito es adaptado Nada más para eso Igual hemos leído Todos sus comentarios Muchas gracias por todo Dios mío Son bastantes E igualmente Dejen aquí Sus comentarios Laura Para qué pregunta Vas a lanzar Yo ya la tengo Ya la tengo Entonces con la pregunta De la próxima semana Y con el tema Que hemos hablado Al inicio Es Que nos cuenten Alguna experiencia Que hayan tenido Ustedes En En cuestiones De Cómo la sociedad Los ha tratado Sea buena o mala Respecto a su relación Respecto a su relación Algún suceso Algún hecho Anecdótico Lo pueden comentar Aquí Y por último Como saben Por favor Dejen sus comentarios Compartan Que nos ayudan Para más Y acá Les dejo el correo Para que puedan Mandarnos sus historias De Yuri Casos De la vida real Con esto terminamos El programa Del día de hoy El capítulo Número uno oficial Y creo que va a ser Un programa mensual Lo vamos a tratar De ver Vamos a hacer Lo posible Que sea Cada dos semanas Y también va a ser En transmisiones en vivo Es lo que se busca Ajá Entonces sería Todo por el programa De hoy Muchas gracias Por estar viendo Dejen sus comentarios Y compartan Ya saben Compártan Y siempre Por un mundo Con más Yuri Que vive Yuri Que vive Yuri Nos vemos en un próximo programa Bye 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!